Les quiero decir que se escucha música latina en todos los rincones de Qatar. La música latina pega muy fuerte y por eso se entiende que Shakira iba a ser parte de esta fiesta, por eso se entiende que Maluma haya sido convocado, porque no es solamente para la gente que lo va a ver en casa y por la tele a través de Tiva Sports y en todas las cadenas a nivel mundial, sino que la gente de acá aprecia mucho la música latina. Así que vamos a ver si aquí a los organizadores les hacemos escuchar alguna musiquita de Bonnie Lobby, de María Juana, de Chilajatum y quién sabe si les hacemos una ventanita a nuestros artistas.